Trabajamos por el progreso de todo Quilmes, y eso es posible porque hay articulación entre nación, provincia y municipio. Porque nosotros y nosotras tenemos una premisa, trabajar, trabajar y trabajar, siempre. Vinimos a Quilmes a ampliar los derechos, que no les metan en la cabeza a aquellos que tienen todo y que ustedes no se merecen nada. Tiene que ser lo mismo haber nacido en el centro o en la periferia, tiene que ser lo mismo porque no puede haber argentinos de primera y de segunda. Creemos en un Estado que garantice el derecho a la jubilación, a la pensión, a la educación pública, que pelee por la distribución del ingreso, que garantice el derecho al agua, a la cloaca, que además se descentralice, que esté cerca de la gente. Por más que les digan que el Estado nos sirve, siempre para adelante.